En las vastas llanuras de África, donde el sol ardiente pintaba el paisaje con tonos dorados y la hierba ondulaba suavemente con la brisa, un león solitario de merena oscura, sin embargo, lo que este depredador solitario no sabía, era que no era el único león en aquellas tierras. Mientras él se movía con cautela entre la hierba alta, una manada de leones observaba desde la distancia, oculta entre las sombras de la sabana. Habían visto al intruso, al forastero que desafiaba su territorio. Silenciosamente, compartieron miradas entre ellos, planeando su movimiento con la presión de cazadores expertos. Entonces, en un instante, la manada se lanza hacia adelante con un rugido ensorbecedor. Pero justo cuando parecía que la tragedia estaba a punto de consumirse, un rugido distinto se elevó sobre el caos. Desde el borde de la refriega surgió un león imponente, su melena dorada ondeando en el viento como una bandera de autoridad. Era el león rey, el líder indiscutible de la manada, y su presencia cambió el curso de la batalla en un instante. Con un rugido atronador, el león rey se abalanzó sobre los agresores, enviándolos a retroceder con su mera presencia. Sus enormes garras despedrazaron el aire mientras se lanzaba hacia los atacantes, dispersándolos con facilidad. Era como si la misma naturaleza se inclinara ante su majestuosidad, y los otros leones no podían evitar retroceder ante su poder. En ese momento crítico, el león solitario encontró un aliado inesperado en el líder de la manada. Con un gesto de su cabeza, el león rey indicó al foratero que se retirara, dejando claro que no representaba una amenaza para su territorio. La manada, cediendo ante la autoridad de su líder, dejó de atacar al león, sabiendo que había escapado de la muerte gracias a un giro inesperado del destino y la benevolencia de un líder que reconociera la importancia de la solidaridad, incluso entre los más fierros depredadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!